¡Suscríbete al canal! Los alumnos comentan que el uso de la plataforma ha sido bastante amigable y de fácil acceso. Aula 360 viene en apoyo del programa de trabajo de la asignatura y nos entrega recursos para trabajar con los alumnos, recursos nuevos que son de gran ayuda para nosotros. Adicional a eso, las sesiones que nosotros tenemos cada 15 días son de gran utilidad porque nos sirven para poder resolver dudas, enseñar a calificar, asignar tareas, crear grupos de trabajo, temas en el foro, etc.